Survivor México, 2024, quinta temporada. Lo que deben saber. En el capítulo 41, a Edwin le dio justo la salida de Ixel. Luego hubo conflicto, pues el rasta empezó a alardear, y rastregarle a John que le ha ganado. John le mentó la madre al rasta. En Jaguars, se cayó el teatrito de Ceci, pues solo le dio el totem a Eli para quedar bien, ahora quiere aliarse a ella. Ceci quiso quedar como héroe, pero quedó como traidora, pues traicionó a Ixel. También cayó su mentira, pues había engañado a Janet, diciéndole que Eli tenía el totem. Ceci queda en ridículo, ahora sí quiere alianza. Eso hubiera pensado antes. Afortunadamente, Eli fue inteligente en esta ocasión, y no se dejó manipular por la nefasta Ceci. Pues Eli dijo que Ceci no espere nada de su parte, porque no lo va a recibir. Esto estuvo muy bien dicho. Después, hubo competencia por un collar de inmunidad. Pero antes las tribus votaron para impedir, que un integrante compita por el collar. En Halcones, eligieron a Janet, y en Jaguars, a Benly. El warrior les dio un papiro a Janet y Benly, con pistas para encontrar el totem de fusión. De todas maneras, esas pistas no sirvieron, a menos que ahora lo hayan puesto más fácil. El collar lo ganó el rasta. En Halcones, se vio que John, Edwin y Eli, ya son un grupito. Eli mencionó que quiere que el rasta sea uno de los primeros eliminados. En Jaguars, Esmeralda le preguntó a Gaby que qué hacían, si separarse, o seguir en alianza en fusión. Pues a espaldas, Esmeralda reveló que traicionaría a Gaby. Pues está mal, puede ser un gran error. Gaby comentó que ya nadie se está tentando el corazón para traicionar. Debería darse cuenta antes que la traicionen. En Halcones, Edwin se la hizo de pedo al rasta, le empezó a buscar bronca, al parecer, fue por envidia que ganó el collar. Edwin le reclamó por según que el rasta no hace nada en el refugio. Edwin le dijo al rasta que no le esté gritando, y lo empujó. Pues se vio mal el Edwin. Quedó él mal, al quejarse que el rasta le sigue picando, cuando él fue el que le echó bronca. El rasta le restregó a Edwin que le tiene envidia, porque no le ha ganado el collar. Edwin le dijo al rasta que afuera ya le hubiera dado en la madre, según con unos pinches cachetadones para que se calle. Pues Edwin la regó con esta pésima actitud, había estado compitiendo bien, con buen comportamiento, pero ya valió. John apoyó a Edwin, ahora resulta que dijo que es su compadre. Dijo que si escucha que el rasta se pasa de lanza con su compadre, lo va a madrear. Después, hicieron a que se bañen los sobrevivientes, y se vistieron con otra ropa. Pues Lisbeth con el maquillaje ya se pudo ver cómo sale en las miniaturas de sus vídeos, pero se vio que ahora redujo. Después, el warrior regañó a Edwin y rasta por el altercado que tuvieron. Advirtió y le llamó la atención a Edwin, por haber empujado al rasta, pues en esto se fue en lo físico, está muy mal. Tal vez no castigaron a Edwin, porque no agredió al rasta en un juego. Luego, el warrior les pidió a las tribus que sentenciaran a un integrante, para un juego de extinción. Pues se supondría que debía ser la fusión, pero todavía les estaban dando indicaciones por tribus separadas. En jaguares, empató Lisbeth con Jean, y decidieron con un volado que iba Lisbeth al juego. En halcones, mandaron a Janet. Pero lo peor fue que hicieron a que las sentenciadas se cambien, y compitan ahí mismo, mientras los demás comían, se vio muy mal la producción con esto. Quedó eliminada Lisbeth Rodríguez. Pues sus seguidores tenían muy altas expectativas de ella, pensaban que iba a ser muy fuerte, y muy estratega, pero no fue así. Fue de las que daban menos calaveras. Al principio tuvo mal comportamiento al ofender e insultar con groserías, a integrantes de la tribu rival. Al parecer, se echó a su tribu en contra, por su actitud de arrogancia, y soberbia, de presumir que tiene mucho éxito afuera de survival. Al menos Lisbeth no traicionó, ni manipuló. Luego, siguió la fiesta de fusión. Parece que Janet ya ni pudo comer bien. Queda en mal la producción. En el avance del capítulo 42. Cambian sus bandanas, a unas negras de fusión. Cecilia en lugar de reducir, parece que ha estado en engorda, y supuestamente podía estar sin comer, tal parece que ha sido todo lo contrario por ayuda de producción. Luego, competirán por la capitanía. John declara que les da dos días, para que empiecen con sus problemas. La producción pone a Benji que le dice a Ellie, y Edwin, les revela que Jeanne se ha acercado a él, y que van en contra de Esme, y de Gabi. Pues esto es para que el público se le vaya en contra. Pero tal vez Benji solo les está contando lo que les dijo Jeanne, y mejor se alían con Esme y Gabi. Después, se ve que a Benji ya le robaron el papiro de las pistas. Pues si ya sabe que roban, debió haber cuidado más ese papiro. Ellie dice que ahora Janet sería la única en la mira, por tener las pistas para encontrar el tótem. Y John menciona que el fin justifica los medios. Tal vez fue John el que le robó el papiro a Benji. O podría ser que fue Ceci, pues así es la producción para ayudar. Y se ve que Ellie y John esculcan un morral, al parecer, el de Janet. Pues ya se sabe que todo esto es un fraude arreglado para dar por ganadora a Ceci. Lisbeth Rodríguez en el Facebook Live ya dio el spoiler que confirma lo que te adelantamos desde antes del inicio de la temporada. Que será una mujer la ganadora de esta temporada. Pues aquí ya revelamos quién es. La fecha de la final, el 24 de mayo. ¿Tú qué opinas? Dale me gusta a este video, y suscríbete a este canal. Activa la campanita, y mira nuestros otros videos. Activa la campanita, y mira nuestros otros videos.